La Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC es una institución que tiene como misión desarrollar su actividad educativa mediante la búsqueda, creación, transmisión y aplicación de conocimientos. Articula sus funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y gestión. La UTIC publica la revista científica internacional Arandu UTIC, que incluye resúmenes en inglés, contenido en español y en guaraní, siendo la primera en su género en utilizar el idioma guaraní en publicaciones científicas. La UTIC es una de las universidades con más certificaciones de la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior ANEAES, logrando hasta la fecha 19 acreditaciones gracias al capital humano que ha sabido forjar y consolidar en sus distintos estamentos, directivos, funcionarios, docentes, estudiantes y egresados. Actualmente, la comunidad educativa de la UTIC cuenta con 12.000 estudiantes matriculados en carreras de grado y programas de posgrado. La infraestructura en las 22 sedes de la UTIC cuenta con laboratorios con equipos modernos para las prácticas profesionales que responden a estándares de calidad exigidos por el CONES y la ANEAES. Además de las bibliotecas físicas, están a disposición bibliotecas virtuales en la que la comunidad educativa puede acceder a una infinidad de materiales bibliográficos de las diferentes áreas. Más de 17.000 profesionales egresados de la UTIC se integran al mundo del trabajo comprometidos con el desarrollo socioeconómico, político y cultural en las diferentes comunidades. Camino a sus 25 años, UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la universidad sin fronteras.